¿Qué voy a dejar de ver? ¿Mienes está jugando? ¡No! Ah, ya sí, la sangre. ¡Estoy bien! ¡Stryshine! ¡Y es música! ¡Es música! Ahora yo, eh... ¡Stryshine! ¡Rueba de casino cubano BOOM! ¡Parejale! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Que solo te va a hacer tomamos la guía de ver Más tarde que se ayudan unos socios Y en la febrera tiempo y negocio Que se va, que se va, que se va Y yo te debo, no tengo miedo Aguanta, lo siento pero no soy extranjero La tuya, la tuya, la tuya, la tuya Y yo seguí jugando aquel revuesco Discreto, tranquilo, pero no la gente tanto insiste Aguanta, polis, por favor, jodame un doble whisky Aguanta, ayú, que al próximo hay que a los sucesos Aguanta, ayú, es que la guerra en mierte estaba preso Y yo te debo, yo te debo, yo te debo, yo te debo mi vida que me venga cayendo y sabes que estamos haciendo una bobería y yo te lo juro mi vida el tiempo se me pasó llegaron con la pila de sol y me vengo a mi vida y yo te lo juro mi vida que me venga cayendo y ahora estabas weckl on a bobería y yo te lo juro mi vida nada de complicarme y pregúntas en la lágrima y ahora estabas con oportuno y porque el ambiente y que se funcionarán ¡ akhiramente! A que los días que me compliquen y que jedes temanemer el Señor me dejó a卵 ¡Gracias! ¡Gracias!